hola hola qué tal queridísima gente de youtube y de este canal les traigo muy buena información quiero compartirles lo siguiente y vamos a hablar sobre la pensión IMSS amigas pensionadas y amigos pensionados del IMSS 2023 estos pensionados deben de cumplir con el nuevo requerimiento para que ustedes puedan garantizar su pago en el mes de abril presten mucha atención y tomen notita algunas y algunos pensionados tendrán que presentar varios documentos en su unidad de medicina familiar para poder recibir su próximo pago aunque recientemente el instituto mexicano del seguro social informó que el pago de la pensión correspondiente al mes de abril está asegurado para todo el sector hay algunos pensionados que sí deberán de cumplir con un nuevo requerimiento para garantizar que percibirán sus recursos el próximo mes y hay que mencionar que el nuevo requerimiento con el que van a tener que cumplir algunos pensionados es el comprobar que sus datos estén actualizados en su descripción mediante el tarjetón digital que les llega a su correo electrónico junto con un estado de cuenta bancario reciente y una identificación oficial pueden presentarse en su unidad de medicina familiar y de esta manera van a garantizar el pago de la pensión ims 2023 en abril autoridades de la pensión ims han tratado de ser claros en la que no todos deben de cumplir con este nuevo requerimiento para garantizar su pago de abril sino que únicamente tendrán que hacerlo los ex trabajadores del propio instituto que se encuentren pensionados o jubilados por sus años de servicio o por su edad es por ello que no se debe pasar por alto dicha información este nuevo requisito para la actualización de datos es requerido para dispersar la pensión ims 2023 ya que le permite a las jefaturas de servicios de desarrollo del personal en las 35 representaciones del instituto el poder comprobar la supervivencia de sus ex trabajadores pensionados por medio de un comunicado en redes sociales las autoridades dieron a conocer que dicha actualización aplica únicamente para los ex trabajadores del ims además de que no es obligatoriamente presencial mientras que en el portal oficial explican que antes de realizar cualquier procedimiento chequen su último comprobante de supervivencia ya que si al final incluye la leyenda a partir de hoy usted goza de este beneficio y por y para mantenerlos es necesario que conserve su información personal actualizada la cual será utilizada para notificarles asuntos relacionados con su pensión y quedan exentos de cumplir con este nuevo requisito en abril para aquellos pensionados que no pueden asistir de manera presencial para cumplir con el nuevo requisito por problemas de salud el ims permite la opción de tramitar una visita a domicilio o mediante una videollamada en la que el pensionado verifique su tarjetón para realizar este proceso o aclarar cualquier duda está a disposición el número telefónico 806 23 23 23 opción 3 pensionados donde un representante del instituto los entenderá a la brevedad ya que tienen todo el derecho de asesorarlos de la manera correcta y ustedes tienen todo el derecho de poder preguntar para que aclaren todas las dudas que tengan así que queridos amigos espero que esta información sea de gran ayuda para ustedes y agilicen este trámite cuídense mucho